¿Cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, bien. Bien. Mira, siempre que nos traes algo, yo enloquezco. Marshmellos con chocolate, manzanas con chocolate. Vamos a empezar entonces, ¿te parece? Ok. Bueno, cuéntame. Vamos a ver primero una tablita para ver los ingredientes que necesitamos en esta receta. Veamos. Para los marmelos necesitamos un marshmallow gigante, dos pretzels, una cerecita, un marshmallow miniatura, chocolate para derretir y un palito plástico. Ahí está. Muchísimas gracias. Entonces, aquí estamos. Nos estamos divirtiendo porque vamos a hacer este reno precioso, ¿verdad? Ajá. Bueno, primero lo que vamos a hacer es poner un puntito de chocolate en el palito. Ah, muy bien. Qué alegre. Mira, yo lo voy a hacer entonces. ¿Está bien así o mucho? Así está bien. Súper. Y lo vamos a poner en el centro del marshmallow. ¿Lo tengo que meter? Sí. Muy bien. Ay, mira, qué fácil. Muy bien. Llegaron los colados. Ok. Llegaron los colados. Muy bien. ¿Y ahora? Vamos a dejarlo. Ay, a que seque. Muy bien. ¿Eso es como para sellar? Sí, así es. Es para que no se caiga. ¿Cómo van a adornar? Lo vamos a meter en el chocolate y le vamos a dar una vuelta. Ay, qué alegre. Yo escuché la palabra chocolate y me dejé venir para acá. Vente, Pablo, vente. Pero tienes que cubrirle. Este no te voy a poner a decorarlo porque el pobre Frosty la vez pasada no quedó. Me quedó buenísimo. Quedó lindo. Era un Frosty accidentado. Cúbrele bien la cabeza. No, cubrimos completamente. A ver, pues, vení, Pablo. Le vas a decorar la cabecita al marshmallow. Ahora le vamos a quitar el exceso moviéndolo. Ah, se mueve. Un poco. Ajá. Muy bien. Ok, ¿y luego? Y luego vamos a... Es que a ellos les gusta el exceso. Ok. ¿Cómo lo hiciste? Esta es la muestra. Entonces, ahora que ya lo cubrimos, seguimos agitando un poquito para que se... Ah, muy bien. Yo te agito. Vamos a ver si te agito mucho. Miren qué rico. Sobreos y de chocolate. ¿Saben qué es lo más bonito? Que esto se puede hacer de verdad con la familia. Más melo, chocolate. Antes de la Navidad. Bueno, mientras tanto, podemos continuar acá también con la manzanita. Eso es con la manzana, ¿no? Qué rico. Más saludable. Exactamente. Mira, esas manzanas estaban deliciosísimas. De Anita y yo comimos. ¿Cómo haces para que le queden los ojitos? Todo eso. Todo se pega en el chocolate. Todo se pega. Todo se pega. ¿Puedo probar? Esto solo los... ¿Quieres probar? ¿Quieres comer? Bueno, vamos a... Déjalo acá para que seque. Al revés, así. Ajá. Pero Pablito quiere pegar, no importa. Vamos a ponerle las orejas del reno. A ver, ponele las orejas ahí. Ponlo acá, aquí no se pega. Ah, muy bien. Y esto no es pone las orejas aquí. Vamos a ver. ¿Puedo este también? Sí, con cuidadito para que no se... Todo con pretzel. Mira qué bonito. Y vamos a ponerle... Bueno, y la mezcla del pretzel, chocolate y marmelo es algo exquisito. Exacto. Sí, sí, sí. Cuidado. Tranquilo, muy bien. Ahora le vamos a poner los ojitos. Vamos a leer la siguiente tablita. Vean ustedes, aparece ahora para la manzana. Necesitamos una manzana, un palito de madera, dos pretzels, una cerecita, dos marshmallows miniatura y chocolate para derretir. Ay, qué rico. El sofá de Ingrid se vino ahora para la cocina otra vez, ya vieron. De todo, qué rico. Ay, qué bueno. No, a ver, no como... La idea es que queden así un poco más juntos, ¿verdad? A ver, pero... Vamos a ver. Vamos a poner la nariz. Vamos a ver cómo quedó el mío. Ahora la nariz. Vamos a ponerle la nariz. Ay, pobrecito. Ahí está el mío. Mira. Muchísimas gracias entonces a cada uno de ustedes. Miren, casi que lo rescaté. Por si no. Dice mi gana de que no. Mira. Le parten los ojos. Es hora que ustedes se diviertan también. Los niños la vieron llorando, por si no. Muchísimas gracias. Los queremos mucho. Quedó mejor. Mira quién vino. Pasa, pasa, pasa. Y nos trae panitos. Nos trae el pan. Sí, Astrid. Quédate, sécalo, sécalo. Cuéntalo. Nos vemos. Adiós. Dame pan. Astrid. Los esperamos mañana. Se hizo un punto. Hay más pan. Hay más pan. Todo bien. Todo bien si. Cuémos. Bien si. FO adiós. Pues bien.